¡El burro! ¡Ahí se prepara el guapanquito saprujo! ¡Vamos a ver risadidos en el enfrentamiento! ¡La fuerza bruta contra la inteligencia del hombre! ¡Ahí lo tenemos en todo lo alto! ¡Aprovecha el viejo fuerte! ¡A la salida! ¡A la salida explosivo! ¡Junto a lo que ha venido la fuerza! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta, chicos! ¡Quítese lo quítese lo quítese lo quítese! ¡El burro! ¡El burro! ¿Y dónde está el aplauso? ¡Ven el aplauso! ¡Ven el aplauso! ¡El aplauso son los amigos de los Cáceres y los del burro! ¡Ay, que está el primer abajo! Cuando tú me entregaste a mí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando tú me entregaste a mí ¡Qué bonito! Cuando tú me entregaste a mí ¡Qué bonito! Cuando tú me entregaste a mí ¡Qué bonito! Si todo era bonito Y perdoniste de mí Y mataste de mí Que de ti necesito Que critiquen de mí Que yo por ti Pero si es bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos lo mismo Lo hizo ¿Quién pensaba en dolor Y que cruzaba el tren Si todo era bonito ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Cuando aquel grande amor Que sentimos lo mismo ¡Tarrollista! ¿Quién pensaba en dolor y quién pensaba en prensa? Si todo era bonito ¡Horale! ¡Horale, qué bárbaro! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso, súbale para que cuando yo esté llevando la crónica nos escuchemos, chulo y bonito Bueno, pues ahí está el grupo del conjunto fama ¿Estamos bien, muchachos? El conjunto fama echándole todos los kilos Bueno, pues señores, señores, se nos viene ¡Suéltle, suéltle, suéltle la música! La acordeón y bajo sexto, mijo ¡Súbale, súbale! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí nos tiene viejo! ¡Ese es el pequeño! ¡El toro se llama el hijo de la noche! ¡Y va a volar metralla pólvora dinamita! ¡Ande, hijo! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Ay! ¡Y ahí está, buen viejo! ¡Y más abajo hay todo! ¡Y más al fondo petróleo! ¡Y más al fondo está China! ¡Y más al fondo está China! ¡Y más al fondo está China! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Súbale, chingado! ¡Ahí está! ¡Es el hijo de la noche! ¡A 10 de la bonita! ¡3, 4! ¡Y ahí está! ¡Un pequeño castillo castiga! ¡Un pequeño castillo castiga! ¡Con la escuelancito! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y ahí se aplaude raza! ¡Déjame, juega, déjame! ¡Que le salga el último suspiro! ¡Ese es todo! ¡Ahora, juega elazo! ¡Ese es Pachuca! ¡Ese es Pachuca! ¡Ese es Pachuca! ¡Llevarlo a los viejos! ¡Ahí está! ¡Bien, mis amigos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Agarrese, pequeño! ¡No se le confíe! ¡Y ahí se aplaude raza! ¡Ay, se le aplaude raza! ¡Ay, qué bárbaro de veras! Si usted está enamorado, quiere usted regalarle, ya no regale ositos de peluche, déjeme decirle que los osos traen microbios, mejor vaya a la florería y compre un ramo de flores para que esa mujer se sienta que tiene un cuerpo de diosa, pero como Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Verdad? ¡Esa chingao! ¡Qué bárbaro! Oiga, dice, compañero, le mando un saludo a todos los que están vendiendo las micheladas, ¿verdad? Al estilo el Istmo de Tehuantepec, al estilo Cochitac. ¿Eh? ¡El obuche! ¡Exacto! Al estilo buche, al estilo manco. Bueno, mis amigos, a como dicen, 15 pesitos, 15 de valuados y miserables pesos una michelada a un lado del escenario. Ahorita le caemos, no quiero, hay que cobrar el comercial, ¿qué piensas? Bueno, mis amigos, señoras y señores, ¿a quién le viene? ¡El Conta Maya! ¡La leyenda viviente, mis amigos! ¡Hoy viene! ¡Ahí lo tenemos arriba, arriba, Totóca! ¡Ahí le viene! ¡No le platiquen mucho lo que tendrán que pasar! ¡Está, señores! ¡Viemos! ¡Está! ¡Apunta, apunta, en el goma, frutane! ¡Pistala, pistoleo! ¡Vamos, salgan a la totalidad! ¡Es el baño, y el Chaculín, señor! ¡Rustio, el señor agro! ¡Ahí lo tiene, viejo! ¡Fuerza, cabrames! ¡Hoy está, Chaculín, el baño! ¡Es allá! ¡El baño, no va a chica! ¡Hoy está, chica, 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 chica! ¡La vuelta, la vuelta y la reventa! ¡Ahí está, Chaculín, el baño! ¡Lo que tiene la gente nunca se olvida! ¡En la silla del cine, el cine! ¡Ahí está, chica, chica, chica! ¡Es el baño, el baño de Chaculín! ¡Esta historia se está escribiendo ya! ¡No te le confías, no te le confías! ¡Vamos, salgan a la verdad! ¡Esto ya está en el campo! ¡Ahí está, chica, chica, chica! ¡Ahí está, chica, 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 chica! ¡Vamos, salgan a la verdad! ¡Vamos, salgan a la verdad! ¡Vamos, salgan a la verdad! No sé si estuviera en su lugar No sé si me lo lo he vestido Quienes a ganar la boya Por ciento si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Oídos y viento grito que se oye en el rancho entero A mi lengua que me cuadra lo quiero Porque lo quiero, si algún día te quiso Se me despacho a San Pedro Si agarraron mi abarazo, sería que ero un ángel No lo va a pagar Nadie hubiera muerto, polido, bienchosa, miré Por la boca, a todo el mundo más feliz Pero por poco hoy le toca Y yo te digo la rica Antonio Marroa la buena Así es a la silla entre el hombre Que sigue mujer ajedada ¡Vamos a ver este cuero, Salvas Correa! ¡Te van a despedazar, sí señor! ¡Eres el tigre! ¡Vamos a verlo! ¡No lo pierda, le diste listo, chaleco, listo viejo! ¡Listo viejo! ¡Hoy se prepara el saireno y patetele! ¡Hoy no se prepara en la salida del malo el tigre! ¡Rencho en los tres queridos lo presenta! ¡Ya está en la salida del tigre! ¡Ja! 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 ¡Bueno! Por eso es el tigre ¡Venga, un aplauso, vengan! ¡Aplauso! Una foto así les digo mis amigos, el jinete no se cayó, ese jinete así se baja, ¡me daño! No hay mujeres, ingeniero por ahí, chequenlo, porque sí, como dijo mi compadre, y muchachos de la banda por ahí, le mandamos un saludo, a la banda del mayordomo que está por allá de ese lado, saludos, tenizo el toro, listo el jinete, conjunto fama, le pones amor al caldo, póngale guapango caliente, para que se cajone, reviente viejo, que suene guapango, que suene guapango, suene, 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 suene. ¡Ay, el sol, Peña! ¡Peñas de Puerto! ¡Se le va a subir! ¡Allá para los señores de Rango, los aguacates, que están por ahí también! ¡Allá para el Cerro! ¡Allá para los caporales de las tres cruces! ¡Allá para el amigo Iñaje! ¡Cierre! 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 ¡No me escuto! ¡No me escuto! ¡No me escuto! ¡Ea! 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 ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Cuenta Copa! ¡Y ahí está! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tal libre! ¡Cincuenta! ¡Dónde está el pecado! ¡Cuenta! ¡Colibense! ¡Acárrense! ¡Vivecas! ¡Un toro! ¡Y así se levanta! ¡Así levanta los cuadrines! ¡Y ahí está el pecado! ¡Sí, señores! ¡Acárrense, Peñas! ¡Qué albárbaro viejo! ¡Sigue! ¡Sigue la bandera! ¡Y ahí llegó! ¡Sí, señores! ¡Abrecaría cuéxima! ¡Colibre cincuenta! ¡Dónde está! ¡A dos! ¡Dónde está! ¡A dos! ¡Dónde está!